¿Cuál será el próximo movimiento de Joe Biden? Hemos visto que varios funcionarios de la administración, incluyendo al secretario de Defensa Lloyd Austin y al secretario de Estado Tony Blinken, han visitado Israel y han tratado de dejar claro ese mensaje. Hay preocupaciones humanitarias a nivel internacional y también preocupaciones políticas para el presidente Joe Biden a nivel nacional. La cifra de muertos en Gaza ha desilusionado a jóvenes votantes, estadounidenses árabes y musulmanes, quienes constituyen una parte significativa de la base de apoyo de Biden para el 2024. ¿Cuál será el próximo movimiento de Joe Biden? Necesita mantener su respaldo, pero lograr ese equilibrio será complicado. Porque si se va demasiado lejos en la otra dirección, podría perder a los estadounidenses judíos, a los votantes suburbanos y a las personas indignadas con la conducta de Hamas. Así que no es una tarea fácil para el presidente. Claro que no. No solo el Partido Demócrata está dividido, también se observa tensión entre la Casa Blanca y algunos miembros del Departamento de Estado, según algunas filtraciones. En cuanto al 2024, hace apenas una hora el presidente Biden hizo comentarios en un evento de campaña en Boston, donde nuestro corresponsal Justin Sink estaba presente. Dijo, si Trump no se postulara, no estoy seguro de que yo lo haría, pero no podemos dejar que gane por el bien de nuestro país. Wendy, esa afirmación me hizo ruido. Considerando que tiene 81 años y que numerosas encuestas sugieren que el pueblo estadounidense cree que es demasiado viejo para postularse, ¿qué opinas del mensaje que si Trump no se postulara, quizás él tampoco lo haría? Bueno, tengo que darle puntos por honestidad. Al menos no está tratando de ocultar la verdad. Fue una declaración interesante, y si yo fuera uno de los donantes en la sala, no estoy segura de qué haría con esa información. Es decir, aquellos donantes ya han pagado por estar en esa sala, por lo que al escucharlo decir eso deben haberse sentido en una posición extraña. Por un lado, él cree firmemente que es el único demócrata capaz de vencer a Donald Trump. Otros podrían tener dificultades, pero Biden lo ha logrado. Ya lo hizo una vez. Pero por otro lado, una tras otra, las encuestas han señalado que existen preocupaciones generalizadas entre los votantes, tanto acerca de su edad como sobre su capacidad para vencer a Trump nuevamente. Y, si yo fuera parte de su equipo de relaciones públicas, creo que ese no es el tipo de mensaje con el que estaría encantada. Como mencionamos al principio, el senador Tommy Taverby levantó su veto sobre la mayoría de los ascensos militares que se habían visto detenidos por su protesta contra la política de aborto del Pentágono. Veamos qué dijo hoy más temprano. Estoy liberando a todos. Todavía estoy bloqueando el ascenso de once generales de cuatro estrellas. Pero todos los demás están completamente liberados de mí. Puede ser que haya otros que estén bloqueando algunos ascensos. Pero fuera de eso, ya está. ¿Qué opinas de esto, Jordan? ¿Y por qué mantiene el bloqueo de los generales de cuatro estrellas? Liberó a todos menos a esos once. ¿Tiene algo que ver con el elitismo en el ejército? Dijo en otras ocasiones que los generales de cuatro estrellas no hacen nada. Las declaraciones del senador Taverby a veces son tan confusas como las jugadas de defensa que hacía cuando era entrenador de fútbol americano, así que no lo entiendo. Pero hay que tener en cuenta que claramente ha habido mucha presión sobre él, no solo de los demócratas, que ya lleva un tiempo, sino cada vez más de los republicanos. Así que creo que el mensaje que recibió Puertas Adentro, en todas las reuniones que hubo en el Capitolio con los republicanos, fue que ya era hora de que soltara su agenda, que hay guerras en Ucrania e Israel y que es hora de ponerse serios. Y parece que escuchó. No sé qué concesiones pudo haber obtenido de una forma u otra, pero veremos si decide levantar estos otros bloqueos en las próximas semanas. Bueno, eso representa un alivio para el Departamento de Defensa y la Casa Blanca, porque casi todos los bloqueos se levantaron. Pero tienen otro gran problema por delante. Porque ayer, Shalande Yang, la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, publicó una carta. Dijo, quiero dejar en claro que sin una acción del Congreso para fin de año, nos quedaremos sin recursos para adquirir más armas y equipos para Ucrania. Esto va a acaparar la atención de la Casa Blanca durante el próximo meso 2. ¿Cuánto tiempo puede durar? Bueno, creo que esta carta fue como una señal de advertencia para la Casa Blanca. Realmente hay un sentido de urgencia. No solo para lograr resolver esto en los próximos meses, sino que quieren resolverlo para fin de año. Han dicho en repetidas ocasiones que el dinero se agotará el 31 de diciembre. Ya llegaron al límite. Y si no llega, temen que esto se tope con la próxima fecha límite de gasto, que por cierto es a mediados de enero, cuando puede producirse un cierre parcial del gobierno. No quieren que haya un gran debate sobre Ucrania o inmigración que interfiera o se detenga por este otro debate sobre la financiación del gobierno. Así que quieren hacer esto ahora. Pero va a ser muy difícil dadas las dinámicas en el Senado. Con la retórica que se está escuchando hoy, parece que todo se está desmoronando. Pero hablamos con el demócrata Jim Kessler y con nuestro analista republicano Rick Davis, que trabajaron en la dirección y con la dirección del Senado. Y ambos dijeron que cuando parece que las cosas están desmoronando, generalmente es un momento de oscuridad antes del amanecer, creen que podría lograrse un acuerdo y se veían optimistas. ¿Qué opinas Wendy? Así es. De hecho, creo que ayer por la tarde el senador Langford de Oklahoma dijo que estaba seguro de que habría un acuerdo. Por supuesto, los republicanos también están reteniendo lo que llaman medidas de seguridad fronteriza, algunos ajustes a las reglas de asilo y cosas por el estilo, para detener la afluencia de inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Y están insistiendo en que los demócratas se sumen a esas medidas y los apoyen, antes de aprobar la ayuda a Ucrania. Pero Langford, que es un republicano muy conservador, dijo exactamente lo que acabas de decir yo, que esta es la oscuridad antes del amanecer y que algo bueno saldrá de esto. Aún no hemos escuchado declaraciones de ese estilo de ningún senador demócrata. Creo que ahora estamos en la oscuridad de las dos de la mañana y todavía nos queda una larga noche y tendremos algunas pesadillas más antes de que salga el sol.